En México, Nueva York y Argentina ¡Los poderosos! Música Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reocente, que lo capturaron Y lo ponderaron Oiga señor pues No pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Este noche en su cel nació Yo lamento Este noche en su cel nació Yo lamento Oiga señor pues No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Los poderosos Nadie está libre Todos tropezamos Taxes de hospitales Cubre nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Este noche en su cel nació Yo lamento Este noche en su cel nació Yo lamento Yo lamento Este noche en su cel nació Yo lamento Yo lamento Este noche en su cel nació Yo lamento Los poderosos Los poderosos Así es Yo lamento